Hola, bienvenidos a la sesión de preocupaciones y miedo. Se dice que solo hay dos emociones, hay miedo y hay amor. El miedo está bloqueando el amor, que es nuestro estado natural de bienestar. Así que liberemos ese miedo y preocupaciones para sentirnos mejor. Empezamos, como siempre, punto Karate. Acepto total responsabilidad de mi bienestar. Aunque tengo miedo, elijo amarme y aceptarme. Aunque sienta miedo, elijo amarme y perdonarme. Aunque siento miedo y preocupación, y eso no se siente bien. Y aunque siento miedo, elijo amarme y aceptarme. Amarme y a cualquier otra persona que me haya ayudado a sentir este miedo. Todo este miedo, todo este miedo, todo el miedo, elijo liberarlo. Elijo dejarlo ir. Todas las preocupaciones. No me están haciendo ningún bien. Parte de mí piensa que sí. Que necesito este miedo. Que necesito esta preocupación. Que si no me preocupo, algo malo me pasará. Que si no tengo miedo, algo malo me pasará. Pero sentirlo se siente muy incómodo. Entonces sentirlo significa que algo malo ya está pasando. Un presidente dijo una vez, lo único que tenemos que temer es al temor mismo. Si me paso mucho tiempo temiendo al temor, imaginando circunstancias que me harán sentir ansioso, casi todo el miedo. Casi todo lo que me preocupo, casi todo lo que me preocupo, no está pasando en ese momento. La amenaza solo está en mi mente. Y si es verdad, elijo saber. Soy inteligente para evitar esas cosas. Hasta sin el dolor del miedo. Liberando todo este miedo doloroso. Liberando estas preocupaciones dolorosas. Permitiendo que mi corazón palpite normal. Sintiéndome tranquilo y en paz. Liberando el miedo desde mi pasado. Reconociendo esa parte de mi. Que quiere que siente el miedo. Solo me quiere tener a salvo. Por cosas que me han dicho. Cosas que me han pasado. Liberando ese miedo. Liberando todo el miedo. No lo necesito. Puedo tomar muy buenas decisiones sin el miedo. Dejando ir cualquier duda. Dejando ir cualquier necesidad de sentir miedo. Permitiéndome relajarme. Permitiéndome sentirme muy bien. Permitiéndome sentir tranquilidad y paz. Me permito tener fe. Relajándome y respirando tranquilamente. Sabiendo que puedo manejar mi vida. Sintiendo la calma. Aunque a veces no puedo sacar este miedo. Y pienso que debo sentir miedo. Y pienso que debo tener miedo. Y pienso que debo tener miedo. No estoy muy seguro en que me beneficia. Parte de mi dice que es necesario. Elijo respirar. Elijo respirar. Elijo relajarme. El miedo no me ayuda. Entre más fácil respiro. Mejor puedo hacer las cosas. Hay cosas que tengo que hacer. Permitiéndome relajarme. Para enfocarme en lo que puedo hacer. Hay gente con la que puedo hablar. Me estoy relajando. Dejando ir cualquier miedo. No necesito el miedo. No necesito el miedo para tomar acción. Ya me di cuenta que hay algo que tengo que hacer. Ya no necesito el miedo. Ya no necesito el miedo. Lo dejo ir. Permitiéndome respirar tranquilamente. Permitiéndome relajarme. Permitiéndome relajarme. Dejándolo ir de toda fibra de mi cuerpo. Liberándolo desde mi pasado. Tengo fe que lo puedo controlar. Tengo fe que lo puedo controlar. Elijo sentir la calma. Elijo sentir paz y tranquilidad en mente, cuerpo y alma. Tomamos un respiro profundo. Lo dejamos ir. Esta fue la sesión de miedo y ansiedad. Si dejas de sentir miedo. No significa que no te vas a cuidar o algo así. Es solo para que podamos tomar acción. Y vivir sin el miedo. Porque es más fácil vivir así. Gracias por hacer esta sesión conmigo. Que pasen excelente día. Y gracias nuevamente. Bye.